Como representante concejal de la Comuna de Quimsi, vengo a expresar mis saludos cordiales a quien es representante del COBRE como candidato en esta oportunidad, Carla Galarza. Una gran persona que ha trabajado muy fuertemente en el tema de la mujer con varios proyectos en la Comuna y en realidad va a ser mi apoyo constante para ella para que ojalá tengamos un representante del COBRE que es de la Comuna de Quimsi y que va a ser representante para nuestra provincia. Así que un gran saludo y que nos vaya muy bien. No te olvides de votar por Carla Galarza, COBRE para Chiloé.